Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecerles la asistencia a esta convocatoria que convoca el Grupo Socialista para hacer un balance del primer año de legislatura, de esta legislatura. Bueno, en este primer año hemos visto, muy a nuestro pesar, que un gobierno que inicia la andadura de la legislatura sin mayoría absoluta, pues en el primer año de la misma, a través de una operación de transfugismo, pues consiguió una mayoría absoluta que le hace que caiga en la complacencia en la propia gestión municipal subido por los impuestos a los muñequeros y a los atureños, fundamentalmente la contribución urbana en un 30%, que en el mes de julio van a poder comprobar los ciudadanos en el primer plazo del recibo de la contribución. También hemos visto cómo han ido aumentando las tasas y otros ingresos públicos a través del aumento de la imposición y también de nuevas figuras tributarias que han ido en los distintos plenos de esta legislatura. El tema del mercado municipal, que viene arrastrado de la anterior legislatura, estamos otra vez con el primer y directo de que si van a trasladar el mercado, si van a hacer euros provisional, si van a hacer estudios, si van a hacer estudios de viabilidad, etc., etc., etc. Más de lo mismo respecto a la anterior legislatura. Muchos nos tememos que se va a pasar la misma legislatura y vamos a tener el mismo problema, un mercado arruinado y sin ninguna perspectiva ni de reforma del mismo ni de nueva construcción de un mercado nuevo. En este año de gestión hemos visto que la gestión ordinaria del ayuntamiento, en los aspectos de limpieza, por ejemplo, nos estamos encontrando con un municipio sucio, con un municipio cuyas bases públicas están abandonadas, cuyo patrimonio es una farra. Hemos visto también como han querido buscar el ahorro privatizando servicios como la escuela de música o las escuelas deportivas municipales, pero ninguna medida de calado en lo que respecta al recorte de gastos. Como hemos visto, lo primero que hicieron fue sufrir a los suerdos. Hay 11 concejales liberados, todos, del gobierno municipal. Ayer, en el pleno de debate de presupuestos, vimos como la apuesta que hacen de este municipio desde el punto de vista estratégico es más impuestos, más gastos improductivos, más suburblamiento y cero inversiones. Y lo que se está viendo de obra y de infraestructura en la calle corresponde, como todos los ciudadanos saben, al canon de mejora de la gran comunidad. No lo han presentado en este año de legislatura, pero tampoco en los cuatro años anteriores, ningún proyecto importante, ningún proyecto de impulso económico. Proyectos que tienen que venir también a mano de la revisión del Plan General de la Ordenación Urbana, que llevan cinco años revisando y todavía no hemos visto ningún borrador de modificación del mismo planeamiento. Y esto es un tema que empieza ya a preocuparnos, porque comparando el dinamismo que estamos viendo en municipios como Motriz y Salureña, de las más características de Aluñácar, estamos viendo cómo inversores están interesándose por Motriz, están interesándose por Salobreña y nos estamos encontrando con que en nuestro municipio no hay ninguna iniciativa privada que venga a darle un impulso. Y no viene ninguna iniciativa privada, porque entre otras cosas no tenemos ningún planeamiento aprobado, mientras que Motriz y Salobreña tienen la revisión de su plan aprobado. Y por lo tanto, en el momento que llegue la recuperación económica en toda su plenitud, pues nos encontraremos con dos municipios palindantes que van a dar un salto cualitativo y cuantitativo y Aluñácar se va a quedar a la corra.